Hola, buenas. Os iba a enseñar el orito, pero el orito se quiere ir. Lleva todo el rato encima de mi hombro y ahora cuando me pongo a grabar, ¿deo al play? Elena no se va. Habrá dicho, mami, ya está bien de cámaras por hoy. Nada, se va con Pixel que está en el sillón. Dormida, la verdad. Ah, gracias, en Ana, por despertarla. A lo que iba, que me voy por el cerro de húmeda y ya me han dicho que me he enrolla. Os voy a traer un entrepélis. Realmente he pensado que ya que estaba grabando entre libros, entre series, me he puesto a actualizar la libreta con las últimas películas que hemos visto, las que están ya en rosa, es que ya os las he grabado. Y he pensado que os lo voy a enseñar. La primera es del 2005, según he podido ver, es, obviamente, estas las vemos por Netflix. Nos hemos hecho, nos hemos cogido lo de Netflix. La primera es Virgen a los 40, este es el Prota. ¿Qué trata? El tío es virgen, tiene 40 tacos. Y cuando se enteran los compañeros del trabajo, se forma un grupito para que el tío puede tejer de ser virgen. Y esa es toda la historia. Para que, esto es lo que pasa desde que empiezan a querer liarlo con unas y con otras. Y el chico conoce a otra chica. Y es eso, es la historia. Es graciosilla, muy graciosa. De estas de domingo por la tarde. O sea, el domingo por la tarde o de... Mantita, peli y sofá. No hay más. Mantita, peli y sofá o cama. Esto tenemos en un ordenador, en la habitación y en la tele. Así de tanto lo conectamos. Y ya está. Esta es la primera. De hecho, quitando las míticas regreso al futuro, que ahora os diré. Las tres, yo creo que son de peli, sofá y mantita. Graciosas, conste. No es ninguna rara. Son, no son nuevas, eh. Ya os digo que no son nuevas. La siguiente es Big Stand, el gran stand. Eh, pues estoy intentando buscar una, una foto, si la tablet no me... Imágenes. La película es esta, Big Stand. Ay, joder, pillabillo. De Big, coño. A ver, un momento. Big Stand, el gran stand. Pues a ver, este es un... Un tipo bajito, canijo, es un canijo. Es del 2007 la película, la acabo de ver. El tío es un canijo, pero es un estafador. Se dedica a la construcción, más bien a la versión de planificación y tal. Y el tío es un estafador. ¿Qué pasa? Lo pillan, lo juzgan y le dicen que en seis meses irá a la cárcel. El tío está asustadísimo. Hace otra cosa, pero el tío está asustadísimo. De qué le va a pasar cuando va a entrar a la cárcel. Y la película trata justamente de esos seis meses y el tiempo que está en la cárcel. Lo que me pude reír. Por Dios. De estas pelis que dices... Esta no sé si es la... Panza a reír. ¿Qué panza a reír? Es una peli muy... Muy chula. De esta de pelis of Aymanta, que no... No es peligran cosa. O sea, es de estas de... Te ríes. No hay más. De hecho, estas tres pelis son... Te ríes. Me ha gustado mucho. Está en Netflix. ¿Sabéis que el primer mes en Netflix es gratuito? Constea que a mí Netflix no me paga un duro. Yo estoy pagando... Los... La suscripción. Bueno, la está pagando mi chico, pero ya me entendéis. Nosotros estamos pagando tocateja a la suscripción. Con lo cual, no hay problema con eso. Otra peli, también muy antigua. Nos apeteció muchísimo por una peli de Dimurfi. Muchísimo, muchísimo. Pero claro, desde que el pobre hombre dijo que era gay, no hace pelis. No entiendo por qué lo han... Lo han estigmatizado cuando el hombre era un buenísimo humorista. Espérate, vea. Soy tonta. Zamunda. Pues la peli es antiquísima. Es antiquísima. Es El príncipe de Zamunda del 88. Ostras, yo no recordaba que esto fuera tan viejo. El príncipe de Zamunda. Ah, no se ve. También os he dejado los turos en la cajita de información, no os preocupéis. Vale. Madre de Dios, que mayores están los actores ahora mismo. En fin, que buscar la Wikipedia, en Google me sale todo. Bien. ¿De qué trata el príncipe de Zamunda? El príncipe es el príncipe de un reino de estos africanos, con mucho oro. El padre es rinquísimo, es más sobrado. O sea, tiene criadas que solamente con levantarse de la cama le ponen las zapatillas. Y conforme va andando el tío, le están echando pétalos de rosa porque el tío no puede tocar el suelo. ¿Vale? De hecho, hasta lo bañan. Pues resulta que es su cumpleaños, se cumple 20, 21 años. Y le van a concertar matrimonio. Bien. Él no está muy conforme con eso de no conocer a su futura esposa. Y la esposa que le concertan, justamente, ha sido enseñada desde pequeñita para ser su esposa. Los gustos que tiene él, los tiene ella. Lo que él quiera, lo hará. Y eso a él no le va tanto. Pues resulta que coge a un amigo, uno de los criados con más confianza tiene, de la misma edad más o menos. Y se van a América a buscar una esposa. ¿Qué pasa? No tienen ni idea. Nosotros os ocurre otra cosa que decir. ¿Dónde habrá una futura buena reina? En Queens. Y para allá que se van. Y esa es la... Pero, se van y nada más entrar en Queens se les desvalijan. Se quedan sin sus cosas. Sin la ropa, sin nada. Con lo cual, empiezan a... Buscan trabajo. Y es un poco... Eso. La película es del 88. Solo es un año más vieja que yo. Pero me encanta. El y Murphy me encanta como humorista. Me encanta como actor. Una pena que no haga más películas. En serio, es una pena. Pero bueno. No es que no haga porque no quieres. Creo que es que no le cogen. La última que vi que ver fue La Mansión Encantada. Puede ser que se llamara. Es la última que he visto que ha hecho. Luego, El Doblador sí que ha hecho... Creo que es... La Jirafa de Madagascar. No me acuerdo. Sé que ha doblado... Ha doblado... Películas. De dibujos. Es la voz de The Murphy. Pero no recuerdo. Pues... Estas tres son de... De pasarlo bien. No hay más. Tanto... Virgen de los 40. Como El Gran Están. Y como El Príncipe de Zamunda. Son de pasarlo bien. Y sí. Están muy chulas. Y ahora. Mi chico es un gran fan de la saga Regresos Futuro. Y el otro día leí el puntazo y dijo... Vamos a verlo en las tres. Como estaban en Netflix. Vamos a verlo en las tres. Bien. A mí me gustan. No están mal. De hecho, creo que es la vez que las he visto enteras. Lo cual es un poco irónico. Pero bueno. La primera es... La primera creo que voy a dejar en el pasado. Voy a dejar en el futuro. Voy a buscarlo porque me acabo de quedar en blanco. Os lo juro. No me matéis. Ninguno fan de Regresos Futuro, por favor. No sé lo que estoy escribiendo. Ahora no. Parece ser que va a haber una cuarta, pero no estoy muy segura de que eso sea verdad. Sinceramente. Básicamente porque tanto Michael J. Fox, el problema está un poco tocado. Como Christopher Lloyd, están... Y ya no os digo cómo está la madre. La peli es del 85. Voy a ver si Phil Manitine dice algo. Yo no me acuerdo si es el pasado. Vale, sí, 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 sí. En la primera viaja al pasado, donde sus padres todavía no se habían conocido, tienen que conseguir que los padres se casen. Los padres de Martí, que no tienen que conseguir que se casen. En la siguiente, resulta que el hijo, el hijo de Martí, futuro hijo, va a ir a la cárcel por idiota. Y Doc manda a Martí al futuro con el DeLorean. Marta manda a Martín al futuro para arreglar eso. Y la tercera, es que al final de la segunda, la máquina se rompe. El DeLorean se rompe. Y Doc se queda atrapado en... 1800 y algo creo que era. En la... Los serifs, los cowboys, la... Ese tipo de... Me quedo en blanco ahora mismo. Ese tiempo de América. La época de los indios y los vaqueros. Que ahora mismo no me acuerdo. En serio, me he quedado en blanco. Se queda atrapado ahí. Y Martín quiere ir a rescatarlo. Esas son las tres películas. No os quiero desguazar nada más. Ya os he dicho que el DeLorean se rompe en la segunda. Y eso es el final. Pero es que si no, no hay una tercera. Así que no hay más. Se supone que va a haber una cuarta, pero no estoy segura yo de ello. Se rumorea. No lo sé. Están muy chulas. Están chulas. Sí. Están chulas. ¿Os las recomiendo? Sí. Si no las habéis visto, sí. Si las habéis visto, pues ya tenéis opinión de ellas, obviamente. Pero bueno. Yo os contaba las películas que hemos visto. De hecho, prefiero apuntarlas para no repetir a ninguna. Y como veis, ya no hay más. Ya no hay más detrás. Esto es el entre series, ¿vale? Estoy a lo grabado. Aquí irán las siguientes. Pues nada. Os dejaré todo como siempre en la cajita de información. Voy a poner a subir y a programar los vídeos. Un besazo enorme y nos vemos en el siguiente. Chao.